¿Qué tú dices? Va a tocar party ahora. No mucho. Feo. No dejo. No de que esos party, de que esos party comprado, de que llenando la discoteca ustedes mimitos. Que ese yo me lo viví. No tiene la discoteca ustedes mimitos. No me pongan de que yo soy mujer y que veo hacer eso. Para hacerle pantalla al loco. Mira, me pasan una hojita, patrón. Eso es lo que tú vas a decir. Ya lo hacía a su madre. Yo me di tres veces en el corazón. Yo no me perdón. ¡Ele, ele, ele! Una hojita para que lo lea. Eso es lo que tú vas a decir. Este no lo habita en el micrófono que estaba guiando. Diga, Mercedes, FIA. Yo le voy a Mercedes ahí. FIA. Sin gaso, madre. Y a hacerle miga. Esa fue una historia verídica. Que en tiempo real. Yo lo que me curo, en verdad, loco. Porque no se cura a todo el mundo. Todos nos curamos. No, justo. Todos estamos curados. Y así es que ustedes están, ¿eh? Y la familia que están aquí. Tengo agua récord. Usted es la familia, mamito. Tengo agua récord. Es que si hubieran sido ellos, ¿eh, Longuito? ¿Tú sabes lo que estuvieran haciendo? Dejando que la gente... Si ustedes... No, 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 no. Tengo el corazón de ustedes para otra gente. Esa gente son... El corazón de ustedes es negro el corazón de ustedes, ¿eh? Está negro, ¿eh? Está sucio. Por el dolor, Longuito. Está sucio, pero sí. Longuito, usted tiene un IPJ. Oye, ¿cuándo es el IPJ? Oye, tú sabes que todo el dolor, ¿verdad? El dolor, ¿verdad? El infiltrado. El infiltrado. El infiltrado, compadre. Esto es tu parte. Ay, Dante. Y un hombre, que me quería poner, dije, 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 dije. Champiñón. ¿Eh? Champiñoncito. ¿Es verdad? Champiñón. Champiñón, ¿sí? Ya lo que yo para, no me. ¿Qué falta, no me diga, no? Champiñón, ¿sí?